El puerto de Santa Águeda pertenece al municipio Gran Canario de San Bartolomé de Tirajana y está ubicado en un enclave estratégico. Se encuentra en la zona limítrofe con el municipio vecino de Mogán, por lo que lidia geográficamente entre dos gigantes del turismo en Gran Canaria. Además, es un lugar privilegiado desde el punto de vista climatológico, azocado de los vientos alisios, del oleaje y con sol prácticamente todo el año. Esto ha llevado a que promotores turísticos como es el Grupo Cordial o la familia del Conde de la Vega Grande comiencen a invertir en el entorno que hasta ahora ha estado fuera del desarrollo turístico. La primera premisa es entender lo valioso que es el suelo de este puerto y su futuro. La polémica reside en que desde hace casi 65 años Cementos Especiales de las Islas se hizo con la concesión de estas infraestructuras portuarias, una concesión que vence en octubre de 2022 pero que la empresa ha solicitado renovar otros 25 años más. Por su parte, el sector turístico advierte que según el plan insular de ordenación a este suelo le corresponde un uso deportivo. Por esa razón han realizado una inversión multimillonaria en el entorno y abogan porque esto se convierta en un muelle deportivo. Si esto no sucediera, pretenden exigir al gobierno de Canarias más de 50 millones de euros. Nosotros en Cordial lo que estamos considerando y lo que nos llevó a acometer la inversión multimillonaria que hemos hecho en esta zona es la determinación del planeamiento de que lo que es el muelle, la infraestructura portuaria de todos los canarios a partir del 2020, hay quien dice 2022, volverá a maximizar el interés general de los canarios, vencen los derechos concesionales que tienen los cementeros asturianos y esa infraestructura vuelve a los canarios para maximizar el interés general de los canarios y maximizar el atractivo turístico de la zona. Desde la fábrica insisten en que no están dispuestos a marcharse ya que, aunque perdiesen la zona del puerto, el suelo donde ejercen la actividad es su propiedad. Y además están los vecinos, quienes también luchan por tener voz y voto en el futuro de la bahía. De ahí nace la plataforma Salvar la Bahía de Santa Águeda. Nosotros vamos a estar en contra de que sigan especulando con el suelo y que por supuesto vamos a estar, que siga la zona industrial. ¿De qué hay que salvar Santa Águeda? La Bahía de Santa Águeda. Para mí lo único que hay que salvarla en estos momentos es de la cementera. Creemos que ese puerto debe seguir siendo de uso industrial, como así está contemplado ahora mismo. Es un puerto de interés general dentro de los puertos de Grupo 1 de Puertos Canarios y nuestra intención es que continúe siendo puerto industrial y que continúe dando soporte a esta industria que, como decía, está sentada sobre tres pilares fundamentales y el puerto es uno de ellos. Yo espero y deseo que la fábrica no desaparezca, por lo que supone como industria. Estamos hablando del cemento de todas las islas. Dado el conflicto de intereses, el Gobierno de Canarias ha creado una comisión de trabajo liderada por el presidente de Puertos Canarias, Sebastián Franquis, y de la que los vecinos y vecinas quieren formar parte. Durante el primer trimestre de 2022 se elevará a Consejo de Gobierno la decisión final sobre esta infraestructura portuaria. Así lo ha confirmado el presidente de Canarias. Aquí tenemos una cantera con una concesión prorrogada para años, una concesión en la cementera finita y tenemos dentro del plan insular una ordenación de un suelo magnífico que tiene unas capacidades climáticas y de otro índole de primer nivel. Tenemos puestos de trabajo que hay que preservar y, por tanto, yo creo que hay que buscar una solución entre todas las partes. Lo peor sería que fuéramos al encontronazo. Tenemos que buscar esa salida de aquí a los seis primeros meses del año próximo, incluso si puede ser en los tres primeros mejor y yo haré todo lo posible para que sea un acuerdo que todos o en gran parte estén satisfechos. Existen tres posibilidades. La continuidad de la actividad industrial, un uso exclusivamente turístico o bien una solución mixta, donde el puerto se divida para ambos sectores. A través de este reportaje escucharemos a todas las partes implicadas para que nos cuenten qué desean para el conjunto de la bahía y cuáles son sus intenciones. La fábrica está aquí, no por casualidad. La fábrica está aquí porque alguien vio en aquellos años 50 que existía la posibilidad de fabricar cemento porque había una cantera de Puzorana a tan solo dos kilómetros de este enclave y, sobre todo, también porque existía la posibilidad natural de construir un puerto, el que es hoy el puerto de Santa Águeda, que era básico para la entrada y salida de los productos. Un puerto, por cierto, construido íntegramente por la empresa. O sea, no se explicaba la presencia de la fábrica sin un puerto totalmente solidario a la misma y la cantera de Puzorana cercana a la actividad industrial. Lo que me preguntabas antes, cualquier otra ubicación que no contemple esos tres parámetros, pues no sería en absoluto, digamos, sostenible. Entonces, no contar con el puerto de Santa Águeda, pues sería, por así decirlo, un impacto, en primer lugar, medioambiental muy importante porque tendríamos que hacer todo ese traslado de mercancías de entrada y salida, pues, por carretera. Pero, efectivamente, podríamos seguir produciendo en la situación actual, puesto que la fábrica está sobre suelo propio. ¿Podrían seguir y sería rentable económicamente, independientemente del impacto ambiental? El impacto económico, no cabe duda, que sería también muy importante porque ese sobrecoste de trasladar materia por carretera, pues, es muy importante, pero podríamos seguir produciendo en la misma ubicación, sí. Que ahí se permanezca uno como vecino, ahí está, y es su suelo, es su propiedad privada, en la parte que es su suelo, yo no tengo nada que decir. Usted me pregunta a mí, digo, oiga, me parece que no es el sitio ideal, pero propiedad privada, no seré yo quien me meta a hacer lo que no me corresponde, ni esta opinión, sí, yo, pues, por mi opinión, creo que no es el sitio ideal para tener una cementera, insisto, lo mejor de la franja litoral sur. En mitad de un casco urbano, y tal. Dicho lo cual, respeto la propiedad privada y no estoy hablando del suelo ni de la vecindad de Seiza, estamos hablando de ese muy deportivo. Sí, nosotros, insisto, acometimos este proyecto inversor e invertimos, pues, más de 50 millones de euros porque los instrumentos de planeamiento urbanístico de forma unívoca, o sea, el plan insular de ordenación vigente, el PTO, el plan de ordenación de turismo y tal. En todos los avances aprobados inicialmente, pues, del nuevo plan general que está en cocina o que está preparándose, del nuevo plan de puertos, todo era unívoco y todo es unívoco, insisto, instrumentos vigentes en el sentido de que al vencimiento de la concesión, cosa que nosotros opinamos ocurrió en marzo del 2020, aunque hay quien dice que es en octubre del 22, que al vencimiento de la concesión, el muelle, estamos hablando del muelle, insisto, y no se confunda, el muelle será destinado al disfrute ciudadano. Se quitará la barrera esa y se quitará el uso excluyente de una industria, de una empresa particular, de unos propietarios, digo, muy respetables, asturianos y de donde sean, y brasileños creo que son, asturianos y brasileños, muy respetables, pero que ya está bien de que se apropien por más de 65 años de esa infraestructura de todos los canarios. En la misma línea del Grupo Cordial está el Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria, una asociación de la sociedad civil canaria y de la empresa turística. Su presidente, Fernando del Castillo, es además socio del director del Grupo Cordial y promotor turístico en Santa Agueda. Él considera que esta es una oportunidad única para su sector, para Seiza y también para los vecinos y vecinas. Desde el Centro de Iniciativas y Turismo, haciendo valer, como le dije antes, lo que está planificado ya por los propios instrumentos territoriales, que es que al término de esa concesión pase a ser la propia concesión del puerto, un puerto deportivo para el uso y disfrute de todos los canarios, no para el uso y disfrute de una industria, sino para el uso y disfrute de todos los canarios, pensamos que esa alternativa es la mejor alternativa para todos. ¿Por qué? Para el sur, para toda la zona turística, porque el enclave, lógicamente, a cualquier persona de sentido común, cualquier persona que vea esa gran, no voy a decir mamotreto, porque es una palabra que se utiliza mucho en estos contextos, para esa gran industria de gran impacto, pues todo el mundo piensa de que ese no es el sitio idóneo para que esté ahí y no es que lo diga yo, sino que lo han dicho las personas que planifican desde el punto de vista, vamos a llamarle territorial, urbanístico, etcétera, ¿dónde deben estar esas actuaciones de industria importante y no precisamente en un entorno turístico y en un suelo turístico y en una costa turística? La plataforma vecinal discrepa, pero antes de profundizar en su postura hay que hacer un inciso. Hace varias semanas nos entrevistamos con su antiguo representante, Antonio Alonso, quien justo unos días antes de salir este reportaje decidió no participar en el mismo. Nos explicó, según palabras textuales, que en la última asamblea vecinal se tomaron una serie de decisiones. Ha cambiado la forma de proceder de la plataforma y también la línea que se debía llevar. Pero, ¿había algo que él estaba contando con lo que la plataforma no estaba de acuerdo? No, bueno, al parecer él no estaba de acuerdo con algo, ¿no? Y nosotros queremos comentarle, entonces él dice, no, no, me voy, me voy, me voy, cosas personal, personal, y bueno, se ha retirado y no le hemos insistido en el tema. Es como digo yo, que si sus motivos tiene, que bueno, haya él. Alonso insistía en que querían ser neutrales. De todas formas, todavía lo tienen industrial. Y esa es la guerra que nosotros tenemos y que vamos a seguir teniéndola porque se mantenga industrial y que siga cementos especiales. Y te digo por qué sigue y por qué queremos que siga. Mira, cementos especiales, da la casualidad que nosotros aquí en Canarias estamos equivocados porque no podemos echar todos los huevos en una cesta sola. La comprobación la tenemos ahora mismo. Con la desgracia pandemia que hemos tenido, todo el mundo ha ido alerte. Todo el mundo ha ido alerte. La cementera no ha mandado a nadie alerte. No ha parado. Encima ha contratado a gente, fija, no con contratos basura como se tiene. Y digo basura porque es verdad, porque son unos contratos explotadores, explotadores. Y por eso digo es que siga cementos especiales, que siga ahí y que se le renueve el contrato. Y nosotros decimos que nosotros queremos, los canarios y canarias, queremos disfrutar de nuestras playas. No aquellos que tengan los yates, que me parece bastante bien, que tiene el yate de por qué puede, pero los que estamos en el ERTE no pueden hacer nada. Yo he manifestado como alcaldesa, no solo he firmado como vecina de San Bartolomé Tirajana esa plataforma en apoyo a la plataforma vecinal que se ha constituido, sino además los he recibido como alcaldesa y desde el minuto uno he manifestado mi posicionamiento. Y mi posicionamiento es la diversificar. Yo creo que esa es la clave del éxito en El Pajar, que durante muchos años, más de 50 años, hemos podido comprobar que es la realidad, que la foto real, hemos visto que es posible, que se siga desarrollando, que nos sigamos desarrollando turísticamente hablando, que podamos vivir en El Pajar, que también existe agricultura y por lo tanto la palabra diversificar es el ejemplo claro de lo que ha venido sucediendo durante todos estos años. ¿No coincide, por tanto, con el proyecto presentado por Fernando del Castillo, que pretende traer cruceros a la zona? La verdad es que no. Don Fernando es socio, partícipe en este proyecto, un tercio del Capital y amigo. Él tampoco es necesariamente su proyecto, él simplemente se dedicó a generar una lluvia de ideas de lo que se podía hacer ahí. Y esta era una de las propuestas, esta era la propuesta que más llamó la atención. A mí personalmente no me gusta y no es mi preferida, y por lo que comentábamos antes, porque considero que desnaturalizaría el carácter de la zona, la haría demasiado artificial, o sea, la llegada de un barco con 2.000 pasajeros y que de repente desembarcan a la vez 2.000 alemanes, pues se cargaría un poquito el carácter de lo que es El Pajar y saturaría el boya y perdería, saturaría más el boya de lo que ya está y perdería, bueno, pues desnaturalizaría el producto. Yo no es para nada mi idea y mi producto y mi concepto, a mí me gustaría, como digo, algo mucho más blando, pues zonas donde pasear, barquitos de pesca artesanal, barquitos de recreo, dicho lo cual, no seré yo quien lo pinte, o sea, no me toca a mí, es que no soy yo, yo soy un ciudadano más de Canarias y por detrás de los pajareros que serán quienes tengan que hablar por delante de mí y del resto de ciudadanos canarios, incluido don Fernando. Esas son simplemente ideas y aportaciones y yo creo que efectivamente quien tiene que tener la voz cantante en este proceso de pintar qué es lo que tenemos que hacer los canarios ahí cuando lo recuperemos para el uso y disfrute de los canarios, pues los primeros que tendrán que hablar y a los primeros que habrá que escuchar, como no puede ser de otra manera, es a los vecinos del pajar. Hemos hecho un resort cuya vocación es la pernoctación de los huéspedes y les hemos hecho el paseo para que elijan si se quieren ir al pajar a tomar el café o el bocadillo de calamares o si se quieren ir a alguien. Esa es nuestra vocación. Nosotros no queremos que el pajar pierda su carácter, todo lo contrario, seremos los primeros defensores de eso y tal, entonces seremos los primeros que estemos del lado de los pajareros defendiendo el carácter y la autenticidad de la bahía de Santa Águeda porque por eso vinimos aquí nosotros y por eso fuimos al puerto de Mogamá. Yo creo que no hay nada malo que traiga la reconversión esa de puerto turístico porque las oportunidades van a ser miles. Lo que nosotros hemos hecho en nuestra presentación que hemos hecho es aprovechar al máximo las infraestructuras hechas, de ese cuenta que allá hay un puerto de gran calao actualmente hecho y utilizado para un uso industrial. Ese puerto se puede utilizar perfectamente para otras actividades, aparte de las turísticas, para lo que hemos hablado del tema de cruceros, por ejemplo, o sea, es una alternativa que yo no soy, esto es una idea que se ha dado para maximizar las infraestructuras del propio puerto, pero el nivel de actividad económica que puede dar un crucero en una zona turística a todo el mundo, a todas las personas de sentido común se dan cuenta que son inmensas de la riqueza que puede traer el poner un crucero en una zona turística en todos los sentidos, en excursiones, en gastronomía, en participación de actividades acuáticas, actividades marinas, actividades de vela, actividades de todo tipo, excursiones a la isla, excursiones a las playas, excursiones, o sea, que hay que tener una visión muy amplia y decirles a la gente toda la riqueza y todo el impulso económico que se puede derivar con una actuación de estas características. Ese proyecto que ha salido en el Centro de Iniciativas de Turismo de Gran Canaria, pues han sacado un proyecto que, si me permite la expresión, yo diría que lo calificaría al menos de desafortunado, en tanto que se desarrolla sobre suelo ajeno, o sea, se desarrolla sobre el suelo de la propia fábrica de Seiza, que como decíamos anteriormente, es un suelo propio, con lo cual, pues bueno, es un proyecto que ahí está, pero que está desarrollado sobre suelo ajeno y el suelo de Seiza, ya lo he dicho en muchas ocasiones, ni se vende ni se alquila, o sea, la fábrica va a continuar cooperando en este suelo, que es un suelo urbano y de uso industrial además, con lo cual, nuestra continuidad en el mismo sitio está garantizada. Aparte que lo hemos enterado por los medios de comunicación, te voy a comentar algo de los proyectos que hay. Ha salido un proyecto de la cual no estamos de acuerdo, en absoluto estamos de acuerdo, porque precisamente tienen hoteles, apartamentos y todo lo tienen en terreno de la fábrica de cemento. Son terrenos de la fábrica de cemento, que no lo entiendo cómo sacan y botan a la calle un proyecto cuando el terreno no es tuyo. Si el terreno no es tuyo, ¿para qué sacas un proyecto intimidando? No intimides porque sabemos lo que hay. Sabemos que el terreno es de la fábrica. Nosotros no queremos que la cementera se vaya de la isla, queremos que la cementera siga y queremos que se mantengan esos puestos de trabajo y que se pueda desarrollar, como lo hemos presentado también, una molienda de cemento que sea de primera, vamos a llamarle, de primer nivel tecnológico en todos los sentidos y que de alguna forma desde el punto de vista energético sea lo más eficiente y que se aprovechen todas las posibilidades energéticas del sitio que hay en Arenaga y son maravillosas además porque ya les estoy diciendo, o sea, a todo el mundo ve las posibilidades que tiene poner tres aerogeneradores ahí y no pagar ni una factura, cero de factura energética. Pregúntele hoy en su entrevista a los dueños de la cementera que cuánto pagan al año de electricidad y cuánto se gastan al año de electricidad, una electricidad que pueden tener gratis también ahí en Arenaga. Desde la cementera nos han confirmado, aseguran rotundamente que no están dispuestos a vender el suelo y que por ejemplo tampoco mudarse o trasladar la cementera a Arenaga sería viable porque el polígono de Arenaga gestionado actualmente por el Cabildo de Gran Canaria gestiona únicamente el suelo, dicen que está completo. Si te paseas y en la llegada al puerto no se ven sino terreno, o sea que no sé dónde están esos almacenes y esas industrias en el territorio aledaño al puerto de Arenaga y si uno coge el coche y va por ahí y va al puerto no ve nada alrededor, o sea que lo único que veo es suelo, o sea que bajo mi punto de vista yo creo que suelo hay disponible todo lo que se necesite. Me gustaría que se informase mucho mejor a los ciudadanos de ahí de las oportunidades que tienen. Esto es un problema de comunicación por eso a mí que no me gusta salir en los medios he accedido a esto porque creo que es beneficioso que todo el mundo sepa que lo que se pueda desarrollar ahí va a ir en beneficio de los propios ciudadanos del sitio. No, vamos a ver, beneficio no va a tener ninguno porque va a tener perjuicio y que no solo es lo que nosotros estamos luchando nosotros estamos luchando por los pajareros y pajareras que disfrutemos de lo que tenemos pero también estamos luchando por el entorno de nuestro pueblo para que todos los canarios y canarias disfruten de esta playa como la han disfrutado durante toda una vida y todo y mira que esta playa es una de las mejores playas que hay por ahí porque es una playa abierta si haces un muelle deportivo ya no va a ser una playa abierta va a ser abierta para todos aquellos yates para aquellos poderosos no para los pobres canarios y canarias que vamos a disfrutar de la playa. ¿De qué hay que salvar Santa Jaqueda? La bahía de Santa Jaqueda para mí lo único que hay que salvarla en estos momentos es de la cementera. Nosotros hemos creado la plataforma por el tema de la especulación urbanística que hay aquí que nos hemos enterado por los periódicos y que realmente al ver esto la hemos creado. De la especulación urbanista ¿usted cree que hoy en día tal como está esta situación y todos conocemos cómo funciona el planamiento o sea hemos tenido una moratoria de 14 años en donde no se ha desarrollado una cama en toda la isla donde ahora mismo vamos el sentimiento general es de desarrollar por lo menos otro tipo de cama turística no desarrollar el mismo producto por eso es importante estos proyectos de diversificación de recualificación de la oferta turística por eso es importantísimo eso le llama a usted especular a usted le llaman especular especular es ofrecer proyectos de diversificación de recualificación de mejora de nuestra oferta turística cuando hoy en día hoy en día ya el desarrollo de ciudades turísticas como las que se han desarrollado en los años 60 y 70 especialmente en Playa del Inglés o sea ese concepto de ciudad turística ya no es viable o sea ¿a qué se llama especulación? ¿cuál es la especulación? Nicolás Villalobos asegura que no tiene interés personal en explotar el puerto y Fernando del Castillo tampoco lo confirma aunque ambos puntualizan que si no salen otras empresas interesadas ellos participarían en la gestión de ese posible muelle deportivo y nuestra intención es que continúe siendo puerto industrial y que continúe dando soporte a esta industria que como decía está sentada sobre tres pilares fundamentales y el puerto es uno de ellos nuestra intención de continuidad es seguir dando poder seguir ofreciendo al mercado canario pues cementos de calidad cementos a la carta pero sobre todo seguir generando empleo y riqueza en el entorno o sea llevamos un vínculo muy fuerte de más de 60 años con este pueblo fantástico que tenemos al lado que es el pajar de Arguineguín y la verdad que la convivencia durante todos estos años que ya son unos cuantos pues ha sido ejemplar y nuestra intención es seguir pues produciendo y haciendo la misma actividad en la misma localización y con los mismos elementos industriales tanto el grupo cordial como Fernando del Castillo defiende que lo de que el pueblo del pajar va a desaparecer es un rumor es un rumor y hay hecho y hay hecho el tema es que al final como digo yo lo urbanístico te dicen que no pero nosotros creemos y que decimos que sí ¿en base a qué? en base a que por ejemplo el tema de las casas como dicen que el suelo es de Fernando del Castillo de la familia de Fernando del Castillo pues han empezado a hallar gente prácticamente del pueblo y poco a poco lo van tocando es una realidad de los que le han llegado burofás de que la familia del Castillo le han mandado los burofás a gente que vive en primera línea y que claro eso ya conlleva a algo cuando te mandan un burofás diciéndote que o compras o te quito algún camino conlleva eso entonces por ahí han empezado y lo que no entendemos nosotros es que si estamos durante toda una vida aquí ¿por qué nos quieres quitar? nosotros vivimos aquí hemos vivido y convivido durante muchísimos años la zona industrial la zona agrícola y la zona pesquera y queremos seguir viviendo tranquilamente que nos dejen como está que es lo que pretenden y quieren los vecinos que nos dejen quietos como está que podemos vivir y no estamos en contra del turismo no estamos en contra de nada desde la evolución del turismo vamos a seguir de la mano todos porque no y de hecho que no nos han molestado y nosotros nos molestamos porque está la zona turística nuestro equipo ha salido a preguntar a varios vecinos y vecinas sobre esas supuestas presiones algunos no han querido pronunciarse al respecto alegando que es un asunto que estará en manos de la justicia y otros sin embargo aseguran no tener conocimiento de estos hechos Fernando del Castillo por su parte ha recalcado que el pueblo no desaparecerá y que en sus proyectos no sufre modificaciones aquí no se ha modificado absolutamente nada o sea lo que lo que se ha entregado son propuestas pero que además en ese sentido no se ha modificado absolutamente nada o sea y me gustaría que me digan exactamente a ver qué se ha modificado porque es muy difícil incluso decirlo en una fotografía que se ha sacado de un dron a 500 metros de altura o sea es decir que lo digan a ver qué es lo que se ha modificado es que yo creo que esta oportunidad es difícil no aprovecharla y los que realmente creo que los primeros que se van a beneficiar de esta actuación van a ser las personas que viven allí y esto no soy yo esto se va a demostrar con el tiempo o sea que el tiempo quizás si no se toman decisiones erróneas en lo contrario va a demostrar y el sentido común que lo que tenían pensado y lo que han estado planificando nuestros técnicos muy sabiamente en los instrumentos territoriales insulares ha sido muy muy bien pensado muy bien planificado y hablando del entorno de la bahía que ocurrirá con todas las plataneras que hay ubicadas en la zona y el sector que vive de la agricultura bueno el sector que vive de la agricultura cada vez tenemos más problemas hay un problema del agua que no hay agua ahí a lo mejor el día de mañana dicen que van a hacer esa desaladora y esa desaladora está enfocada solo para elevar al agua a Soria y no sé si tendrán excedentes para el gran problema que tienen ahora mismo esas plataneras que cuando hay sequía no hay agua y las plataneras empiezan a regarse con agua salobre de pozos que existen de toda la vida ahí en el Barranco de Niniín y se vienen abajo si no tienen agua de lluvia o sea el sitio idóneo o sea es que tenemos que concentrar y en este caso especializarnos en aquellos en los que realmente somos más competitivos en ese en ese en ese sitio o sea bueno en un sentido en aprovechar nuestra costa que es muy valiosa lo más competitivo es pues utilizarla para el turismo pero también un posible uso de todo ese barranco que es una maravilla es el día de mañana a lo mejor contemplar la posibilidad de hacer algunas actuaciones de tipo de parques temáticos y eso o sea que yo creo que ofrecen mucho más desde el punto de vista económico a la isla a nuestra comunidad a crear riqueza a crear puestos de trabajo a diversificar nuestra oferta turística etcétera creo que es compatible totalmente compatible el desarrollo turístico con el desarrollo de la empresa o en este caso el que se mantenga la empresa de cementos especiales en este barrio si durante 50 años ha sido posible y ha ido bien la pregunta y creo que es otra la pregunta sería para mí ¿por qué no? ¿por qué no? porque ahora tiene que desaparecer porque ahora tiene que cambiar si ha funcionado y ha funcionado bien que además se une y empata con distintos factores y es el factor vecinal que lo quiere que lo siente como suyo porque estoy convencida de que todas las familias que han trabajado en cementos especiales lo ven como algo que forma parte de su familia porque durante muchos años han crecido y se han desarrollado de la mano de cementos especiales o al revés cementos especiales de la mano de la población del pajar y además ellos ven que sus hijos tienen mejor vida o tienen una carrera universitaria gracias al trabajo que les dio la oportunidad en cementos especiales por eso yo creo que la pregunta es más un poco por qué no por qué no podemos continuar con algo que ha funcionado bien y que se ha desarrollado y que después una pieza clave seguramente no podrán según la ley darle una exclusión exclusiva de la línea atrás que va a la fábrica usted cree que sería viable combinar ambas actividades es decir la construcción de un muelle deportivo con la cementera presente yo desde luego eso no lo veo lo veo incompatible porque el funcionamiento ahí de la cementera con un puerto turístico hace de que en el entorno se creen unas perturbaciones de una industria que lleva consigo el que haya un tráfico de camiones de producto terminado el que haya un tráfico de camiones de materias primas entre la cantera y todo eso entonces esa mezcla como usted dice de compatibilidad de las dos yo no la veo porque si decimos que si queremos el uso mixto va a ser un problema porque es el mismo problema porque van a destrozar la playa y lo que no queremos que destrocen la playa que la queremos disfrutar de la forma que está los vecinos no queremos otra cosa tenemos no solo el apoyo sino el vínculo histórico con el pueblo del pajar de Arguineguín que quizá yo creo que es lo más importante puesto que convivimos o sea somos vecinos del pueblo y hasta formamos parte de su asociación de vecinos entonces creo que más que un apoyo es un vínculo que nos hemos ido trabajando digamos de ambas partes para nosotros el pajar de Arguineguín es una prolongación de la fábrica y yo creo que para el pajar también la fábrica es una prolongación del pueblo entonces ese es el primer vínculo muy fuerte muy sedimentado puesto que la verdad que ha habido una relación muy fuerte por el empleo aquí han trabajado generaciones de personas del entorno que nos rodea damos empleo directo e indirecto a unas 600 familias ahora y otras tantas en las diferentes épocas históricas si finalmente la decisión es no renovar la concesión que podría ser una de las noticias que lleguen a nuestros oídos ¿qué paso darán? pelear lo contrario para empezar o sea seguir un poco en esa línea de seguir defendiendo lo nuestro y de seguir defendiendo ese pilar fundamental que es el puerto de Santa Águeda para la industria de no ser así sería un un hándicap importante sobre todo desde el punto de vista medioambiental o sea todo ese trasiego de mercancía que entra y sale hoy en día por el puerto de Santa Águeda pues nos veríamos obligados a transportarlos por la autopista GC1 camiones que vendrían y van con materia prima con producto terminado desplazarlo a las islas es decir sería una complicación que supondría meter en carretera unos 100 camiones por día con la complejidad que eso supone al tráfico que ya existe y hemos valorado que eso supondría nada menos que emitir a la atmósfera unas 3.000 toneladas de CO2 al año entonces que ese impacto ambiental pues lo ideal sería evitarlo ¿defienden además que lo más beneficioso quizás para el municipio en su conjunto para los vecinos y vecinas es la permanencia de la cementera? sería la manera de seguir dando más fuerza a ese vínculo que naturalmente se ha formado por 20.000 razones por el empleo por la convivencia por el propio medioambiente o sea el propio respeto a la biosincrasia del pueblo a la playa a su gente hemos tenido una convivencia perfecta y creemos que esta continuidad industrial le dotaría al pueblo de ese mantenimiento de su idiosincrasia sin duda ya incurrida la inversión el gobierno de Canarias dice bueno ¿saben qué? de lo dicho cambiamos de opinión y ahora damos una prórroga industrial más allá de que sea legal o no sea legal que sea una cuestión de técnica jurídica pues si se pidió estemporáneamente porque se venció en el 2020 debieron haberlo pedido antes del vencimiento de la concesión o si o la eventualidad de si se puede o no prorrogar porque entiendo yo que es absolutamente improrrogable o después hasta el hecho de si de alguna manera es congruente con las políticas y las definiciones de la recientemente aprobada en el Parlamento Español ley de cambio climático que impone y exige la recuperación del dominio público y el sacar todas las industrias pesadas de zonas como claramente como esta pero digo bueno cualquier caso más allá de que sea o no legal lo que está claro es que nosotros nos estarían cambiando las reglas de juego y la base jurídica sobre la base de la cual nosotros agente económico canario decidimos y asumimos una inversión multimillonaria si usted me dice en el PIO me dice en el PTOTI que eso va a ser un muelle deportivo y sobre esa base hago yo una inversión multimillonaria usted a mitad de partido no me puede cambiar la regla de juego y decir que ahora políticamente he decidido otra cosa o si lo puede hacer y a lo mejor lo puede hacer políticamente pero entonces tendrá que indemnizar a los agentes económicos que se han enterrado se han enterrado con financiación ajena y con tal porque eso va a seguir en esa lógica y en esa clave insisto contra la ley del cambio climático contra todos los títulos pero vamos primero y además excluyendo e impidiendo restando un atractivo turístico a una zona queremos que nos compensen nosotros no queremos que nos indemnicen nosotros queremos que se cumplan las previsiones del planeamiento sobre la base del cual nosotros tomamos decisiones después nos irán bien o mal o regular eso son pues la aventura y la aventura del negocio lo que no queremos y no podemos permitir es que nos cambie las reglas de juego en mitad del partido yo espero y deseo que el gobierno de Canarias Puerto Canarias nos escuche escuche mi posicionamiento la corporación de San Bartolomé de Tirajana en peso ha apostado porque se mantenga cementos especiales espero que escuche a la corporación que escuchen a los vecinos y vecinas que escuchen a las empresas a los dos sectores industriales es decir a la parte turística que desea que se traslade la industria y espero también que escuche como no a cementos especiales yo creo que escuchándolos a todos podríamos apostar que el camino fuera es el uso mixto y que siga desarrollándose nos sigamos desarrollando como municipio turístico y no es para nada incompatible con que cementos especiales se mantenga en esta zona en este barrio la decisión definitiva la decisión definitiva parece que tardará en llegar y aún quedan muchas preguntas en el aire ¿por qué nadie se pone de acuerdo? ¿qué pasará con esas supuestas presiones que sufren vecinos y vecinas según cuenta Mariano Trujillo? ¿qué desacuerdo ha existido dentro de la plataforma para que el antiguo portavoz decidiera no participar en este reportaje? ¿y de solicitar el grupo cordial una indemnización millonaria y ser aprobada por los estamentos judiciales ¿quién será a cargo de pagar? ¿y lo más importante del asunto ¿tomará una decisión salomónica el gobierno de Canarias? tendremos que seguir a la espera para conocer el desenlace final de esta historia mientras sigue en juego el entorno de este pueblo marinero ¡Gracias! ¡Gracias!